Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a comenzar una nueva aventura. En esta ocasión no va a ser una aventura cualquiera, sino que va a ser un tutorial muy, muy básico intentando simplificar lo máximo posible este juego para las personas que realmente se quieran introducir en este pequeño universo. Es un juego que es como mucha gente o a lo mejor gente que lo ha intentado jugar y al final lo han terminado dejando porque o no entienden muy bien las mecánicas o simplemente se le hace a lo mejor demasiado pesado y buscan otra cosa un pelín más simple. Entonces este tutorial va a ser para dos tipos de personas. Las personas que quieran empezar a jugar a Crusader King 3 y empezarlo a manejar desde el principio lo mejor posible conocer todas sus mecánicas e intentamos simplificar un poquito grandes cosas. No nos vamos a profundizar, vamos a profundizar, vale, pero no vamos a profundizar y hacer grandísimos hincapié. No, vamos a estar un poquito más por encimita, va a ser un tutorial básico y luego ya poco a poco iremos profundizando, vale, pero al principio mi objetivo que los primeros capítulos y demás es dar unas buenas pinceladas para que los jugadores que por lo menos quieran empezar a jugar y tener unas nociones básicas para por lo menos aguantar bastante bien y que su linaje salga bien y demás, que lo tengan fácil. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es? Vamos a empezar con una cosa muy sencilla y vamos a explicar qué es Crusader King, ¿no? Es un juego de estrategia para mí que es un juego de estrategia a gran escala, ¿no? Porque el mapa que tiene es grandísimo y es en tiempo real. Y me refiero a que es en tiempo real porque no va por turnos. Hay otros juegos que van por turnos, que es como, esto es como describirlo, como el parchís, el monopoli y demás. Es decir, tú tienes una serie de acciones y cuando ya no puedas hacer ninguna acción más, coges y le cedes el turno al siguiente compañero. Vale, pues aquí no. En tiempo real me refiero a que nosotros, mientras estamos ejecutando una serie de órdenes, el ordenador, la IA, está haciendo también sus movimientos. De hecho, para que me entendáis, nosotros estamos yendo a por un ejército y el ordenador automáticamente elige si desplazarse, si quedarse quieto a la misma par que mi ejército va avanzando. Es un poquito complicado a lo mejor. Bueno, yo creo que se ha quedado claro, ¿no? Pero por si no queda claro, luego en cuanto empezamos la partida lo vamos a ver. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, compararlo con otros juegos? Bien, a mí me salen así como a la mente, ¿vale? La saga Total War, ¿no? La saga Total War sí va por turnos, ¿no? Sí es verdad que cada vez que nosotros tenemos una serie de movimientos, ¿vale? Nuestro ejército se puede mover X distancia por cada turno. Podemos hacer, podemos construir, por ejemplo, un objeto en una ciudad, ¿no? Un edificio en una ciudad y tarda 3, 4 turnos, no lo dicen. Y aquí no, aquí va por años y demás, ¿no? Aquí no hay turnos. Pero es el juego que posiblemente más se la asemeje porque la saga Total War, aparte de tener una amplia experiencia, la verdad es que tienen también unos mapas bastante grandes e inmensos, pero yo creo que no hace rival a ninguno de la saga, bueno, Crusader King, pero más concretamente a Paradox. Paradox es la compañía que ha desarrollado este juego y Paradox no ha creado únicamente este juego. Tiene otros juegos también de estrategia, como por ejemplo el Europa Universal. Es también un juego grandísimo, ¿vale? Enorme, de gran escala y que también va en tiempo real. Pero lo que pasa es que también tiene otro tipo de, bueno, de estrategia, de mecánicas. Aquí lo que podríamos decir que, ¿qué es lo que hace diferente a Crusader King 3 del resto de los juegos? Que hemos nombrado, por ejemplo, el Europa Universal, es Crusader King. Se me vienen dos palabras a la cabeza. Primero es linaje, que es la mecánica principal en la que se basa este juego y la profundidad que tiene. La profundidad sí es verdad que la comparten con todos los juegos de Paradox, pero en este caso es el linaje, es la palabra exacta que tendríamos que sacar a reducir. Bien, ¿por qué? ¿Por qué sacamos a reducir esta batalla? Porque no vamos a controlar a lo mejor un país y nosotros vamos a hacer una serie de acciones y el país va cogiendo forma y demás. No, aquí lo que nosotros estamos controlando es a un personaje. Ese personaje, por supuesto, que puede ser un gobernador de un país y que, por supuesto, en cierta medida podría dar la sensación de que estamos gobernando un país. Pero lo estamos haciendo con un intermediario de por medio. Un personaje que va a tener una serie de características. Vamos a tener que estar pendientes de su descendencia, educar a sus vástagos, estar pendientes de que si enfermamos, intentar curarnos, estar atentos a que si alguien quiere hacernos una conjura para intentar quitarnos del trono, intentar evitarlo. Digamos que Paradox en este Crusader King y en todos los anteriores también, se han centrado en el linaje como un modo de dificultar un poco el juego. Entonces, le ha dado una profundidad muy especial. De hecho, si lo pudiera yo comparar con algún tipo de serie, es Juego de Tronos, macho. Y no es coña. Cada vez que empiezo una partida, aunque sea en el mismo sitio, me salen partidas totales, total y completamente diferentes. Con unas intrigas diferentes. Movimientos de otros países, conquistas de otros países. Todo esto es que va cambiando y las cosas que te suceden a ti van al contrario de lo que tú una vez pensarías. Que dices, no, mira, ya por aquí yo creo que ya puedo ir controlando esta zona un poquito mejor. Mira, empiezas una nueva partida diciendo, mira, voy a empezar una nueva partida con todo lo aprendido porque más o menos sucederá lo mismo, tío. Tururú. Eso es mentira. Cada partida es nueva. Y te puedo asegurar de que te sorprenderá el... Eso, eso, eso mismo. Que empiezas una partida y no te la esperas. Y es más, también te puedo decir que si empiezas una partida en la otra punta del universo, del, bueno, del universo del mapa, es, tiene unas mecánicas total y completamente opuestas, distintas. Es decir, te toca como aprender otra vez el juego entero. No, no, es decir, no exagero. Son otro tipo de mecánicas que dices, ¿y esto? Si esto, ¿cuándo lo han metido nuevo? ¿Esto es un DLC? ¿Lo han metido ahora? ¿Esto es una expansión? No, no, no. Es que dependiendo del lugar donde nosotros vayamos a salir en el mapa, tendrá unas mecánicas o tendrá otras. El juego es profundísimo. Profundísimo y linaje. Son las dos palabras que me salen para describir a este juego, ¿vale? Y no nos vamos a enrollar mucho más. Vamos a elegir una nueva partida y vamos a explicar. Y este tutorial se va a centrar un poquito en este apartado, ¿vale? El siguiente tutorial ya será empezando una partida. Pero creo que es muy importante saber saber qué es lo que tenemos una vez que elegimos elegir una nueva partida. Bien, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que elegir una fecha de inicio. Las fechas de inicio están aquí arriba. Hay dos que están recomendadas, que te vienen con una estrellita, ¿vale? La primera de todas, bueno, la primera de todas, los grandes aventureros y el segundo, el arroyo al trono. Bien, ¿qué diferencia hay entre todas y cada una de las, digamos que de las eras, de las épocas que nos dan a elegir? Bien, digamos que según nosotros vayamos avanzando, ¿vale? Esto es una época tribal, baja, baja, alta edad media, media edad media, alta edad media, ¿vale? Digamos que lo van dividiendo como en distintas edades. Cuanto más nos alejemos en el tiempo, ¿vale? En el 867, digamos que vamos a poder disfrutar el juego desde, bueno, pues desde el principio con una serie de penalizaciones, sobre todo si nos preocupa nuestro linaje a la hora de la herencia. Nuestra herencia, tenéis que saber que el juego no es lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, la primogenitura. Es decir, nosotros aquí, por ejemplo, en España se muere el rey y aunque haya, pues eso, tengamos un príncipe, dos princesas o lo que sea, todo el reino va a recaer sobre el príncipe, ¿no? Pero aquí en el juego, en estas edades, no existe eso. No existe la primogenitura hasta, creo que es en el 1066, hasta en el 1066, ¿de acuerdo? Entonces, aquí existe ya la posibilidad en el 1066 de que ya podamos elegir la primogenitura. Entonces, realmente, realmente nos facilita mucho la cosa a la hora de las sucesiones porque nosotros tenemos un imperio, nosotros tenemos un reino, tenemos un ducado y cuando nosotros muramos nuestro hijo lo hereda todo y no hay problemas de que se divide el reino en dos, los hermanos se pelean porque quieren el antiguo reino de su padre, etcétera, etcétera. Entonces, nos quitamos ciertos problemas si salimos en el 1066, en estas tres épocas. Si salimos en el 867 tendremos que tirarnos más tiempo jugando y tendremos que ir luchando poco a poco por avanzar a través de las épocas para conseguir la primogenitura. Esto es una de las dificultades. A mí, personalmente, me gusta empezar lo más atrás posible, ¿vale? Me gusta empezar aquí, con los barquitos, ¿vale? La ira de los hombres del norte. En cada uno van apareciendo distintos personajes que es lo siguiente que tenemos que elegir. Bien, a mí, que me gusta empezar aquí, normalmente te suelen dar entre 5 y 6 personajes para que puedas elegir y debajo de cada uno de ellos aparecerá la dificultad que presenta. Si, por ejemplo, elegimos aquí, por ejemplo, en la época de la ira de los hombres del norte, es decir, de los nórdicos, ¿no? Es decir, hace dos años el rey, el herr de Northumbria, arrojó al gran héroe vikingo Ragnar Lothbrok, ¿vale? De la serie de vikingos, ¿vale? Lo lanzó al pozo del serpiente, ¿vale? Entonces sus hijos, ¿vale? Van a tomar cartas sobre la mesa. Por eso, aquí, el herr Alfredo de Wessex, ¿vale? Un inglés de pelo en pecho, ¿vale? Lo ponen difícil porque, claro, lo que se le viene encima no va a ser nada fácil, ¿vale? Luego, sin embargo, por ejemplo, todos los que vienen siendo los nórdicos, ¿vale? Pues tenemos dificultades fáciles y medias. Cada uno se desarrolla en lugares distintos del mapa. Igualmente, si nosotros decimos, pero CoronaGamer, ¿es obligatorio elegir a uno de estos personajes? Es decir, si yo quiero coger a otro, ¿se puede? Bueno, lo más seguro es que la mayoría sepa ya estas respuestas, pero es que sí. Si nosotros le damos a este botón, ¿de acuerdo? Automáticamente nos va a aparecer el mapa completo y esto nos va a venir muy bien porque así vais a ver las dimensiones reales del mapa al que nos estamos enfrentando y por ello, por lo que yo lo llamo, un juego de estrategia a gran escala. Bien, te podemos elegir desde las Islas Canarias, ¿vale? Podemos empezar desde las Islas Canarias, desde las Islas Baleares, podemos elegir a los Emirates Sultanos estos, o Meya Sultanos. Bueno, podemos elegir al Reino de Navarra, al Reino de Asturias, pero no solamente eso, sino que si nos metemos, por ejemplo, en el Reino de Asturias en esa época, ¿vale? Vamos a ver que estaba dividido en ducados y condados, ¿vale? Por ejemplo, si nos metemos encima en el Ducado de Cantabria, vemos que en el Ducado de Cantabria también tiene un ducado, que es el Ducado de Vizcaya. Muy bien, vamos a explicar un poquito esto. Nosotros, por ejemplo, este juego se divide en cuadros, en condados, ducados, reinos e imperios, ¿vale? Imperios es lo que estaría por encima del reino. En este caso, los imperios que, por ejemplo, nos podemos encontrar sería el Imperio Bizantino, por poner un ejemplo. Bien, son las cuatro escalas que nos vamos a encontrar. Nuestro objetivo, o por lo menos lo que yo recomiendo para la gente que quiera empezar a jugar, a mí me atrae mucho empezar humildemente en algún condado chiquitito, es decir, aunque tenga una o dos tierras, ¿vale? Es decir, vamos a imaginarnos que Vizcaya fuera Vizcaya y, yo qué sé, Ipuzcua. Si tuviese estos dos territorios, ¿vale? Pues digo, pues bueno, pues ya está, pues empezamos por aquí, ¿no? Empezamos por Vizcaya, pues empezamos por Vizcaya, que no hay ningún problema. Vizcaya, lo que tenemos que saber es que le sale esta línea amarilla indicando que nuestro señor directo es el gran duque de Cantabria. Y a su vez, el gran duque de Cantabria tiene un señor que es el gran rey de Asturias. Muy bien, chicos, entonces creo que tampoco nos vamos a profundizar demasiado esto. ¿Os acordáis cuando he dicho que si nosotros empezamos en una zona del mapa, aunque empecemos, vamos a suponer, vamos a empezar, si empezáramos aquí en Vizcaya, ¿no? Empezamos la partida, no sabemos jugar, pero queremos ir aprendiendo según jugamos y nos metemos tortazos, ¿no? Bien, pues luego decimos, vale, ya hemos aprendido un poquito, quiero volver a empezar desde cero con las cosas que he aprendido. Pues os puedo asegurar que si otra vez elegís a Vizcaya, la partida sale total y completamente distinta. No salen los mismos eventos, puede que, vamos a imaginarnos que el gran duque de Cantabria, mira, está harto de ti y te dice, mira, que me des tu territorio, que yo quiero ser el dueño de todo esto. Y tú no puedes hacer nada, te lo quitan y han muerto, punto, ala, ya está, estás quitado de por medio, ¿vale? Y luego en otra partida, ¿vale? Puede que a lo mejor los de Navarra, puede que digan, pues mira, que me interesa este territorio, que me voy a pelear con el reino de Asturias por el territorio de Vizcaya y que te lo quitan. O no, al contrario, a lo mejor tú te metes en una guerra santa sin querer y empiezas a conquistar por aquí, por el Omeya, ¿vale? Pueden ocurrir cien mil cosas, nunca va a pasar nada, ¿vale? Y otra de las cosas que pasan es que lo que pasa aquí no tiene nada que ver con lo que vaya a pasar aquí. Serán cacicazos, pero os puedo asegurar una cosa. Aquí, al tener distinta fe, distinta religión, es lo que le da esa diversidad de culturas y demás. Porque mientras en algunos la monogamia está muy bien vista, en otros lados el concubinato está muy bien visto. Entonces, si te vas por aquí, dices, no, 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 por aquí el concubinato y todo esto está muy bien visto. Entonces puedes tener concubinas y puedes tener un montón de concubinas, puedes tener un montón de herederos, puedes hacer cosas total y completamente distintas que ni siquiera te lo hubieses podido ni imaginar, ¿vale? Bien, esto es lo que principalmente quería destacar del juego. El juego está dividido en señoríos, ducados, aquí estamos viendo todos los ducados que hay en el juego, reinos e imperios. Veis como si, por ejemplo, si nuestro personaje, por ejemplo, que si nosotros elegimos, vamos a suponer, venga, vamos a elegir el condado de Vizcaya, ¿no? Vamos a empezar siendo el condado de Vizcaya. Empiezo a empezar a expandirme porque, mira, voy a conquistar este territorio y me voy haciendo un pelín fuerte, ¿no? Luego me siento lo suficientemente fuerte para independizarme de mi duque, ¿vale? De mi duque y formar yo también un ducado. O, si consigo arrebatarle a mi duque suficientes territorios, puedo exigirle, ¿vale? Que me dé a mí el título del ducado y él que se quede con el, pues con eso, con el ducado de Asturias, ¿no? En vez de con el ducado de Cantabria, con el cacicazo de Asturias. Y luego pasaría exactamente lo mismo con nuestro rey. Es decir, podríamos ir subiéndonos a las barbas de nuestro rey hasta hacerle una guerra de independencia o una usurpación al trono. Podemos hacer muchas cosas. Vosotros imaginaros que somos reyes, ¿vale? Y nos quedamos con todo este territorio. Y al final nos cansamos. Mira, que los de Navarra que nos caemos muy mal, tío. Que quiero conquistar Navarra. Que luego, que voy a hacer la reconquista, empiezo a echar aquí a todos los omeyas y me voy a quedar con todo esto. Al final tendré suficiente territorio para poder reclamar el imperio de Hispania. Esto es básicamente en lo que funciona el juego. Bien. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Y ya con esto, esto es lo último que vamos a comentar en el tutorial. Nosotros, y vamos a ir anticipando ya, vamos a ir anticipando ya nuestro próximo movimiento, nosotros vamos a empezar una nueva aventura aquí, ¿vale? En la parte de Inglaterra, ¿de acuerdo? De Reino Unido, nos vamos a ir a la zona irlandesa y vamos a elegir un lugar donde aparecer, ¿vale? Entonces, yo he estado mirando, ¿vale? Esto es un ducado, es el gran cacicazo, pero es un ducado de Mez, ¿vale? Por lo cual, nosotros no queremos ser tampoco duques, no. Nosotros queremos empezar siendo un condado. Y muy posiblemente, elijamos a esta persona. De esta persona tenemos que saber lo siguiente. Normalmente, este sería nuestro personaje, nos lo está diciendo, tenemos 67 años, es un gobernante extranjero, nos está diciendo la fe que tiene, que es insular, y la cultura, que es irlandesa. Nos está diciendo que tiene un heredero de 27 añitos y no tiene ninguna dificultad adicional. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos moviendo entre distintas... Aquí, por ejemplo, ¿vale? El herlón de Oriel, ¿vale? Aparece aquí que tiene una dificultad extra, ¿vale? Esto es muy importante que lo sepáis, ¿vale? Porque dice que no tiene un heredero. Bueno, tiene 33 añitos, por lo cual, le puedes buscar una buena moza si es que no la tiene y puedes tener hijos, porque te da tiempo. Por ejemplo, cosa que este ya no se tiene que preocupar, porque ya directamente tiene un hijo bien criadito, ya por cierto, que tiene 27 añitos. Así que, listo. Siguiente, dificultad. Tenemos tres tipos de dificultades. Muy fácil, fácil y normal. Nos vamos a poner, como es un tutorial, nos lo vamos a poner en muy fácil, ¿vale? Y en las reglas del juego, yo normalmente cambio una siempre y es la siguiente. Fecha de fin. Normalmente te viene predeterminada 1453. Cuando lleguemos al año 1453, la partida se termina. Punto. Final. Como hayas terminado, a mí no me gusta. El juego no terminará en ninguna fecha. Fin. Esto es lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque luego no tengo que estar con la presión de decir, vosotros imaginaros que al final me quedo con todo el imperio... ¿Cómo se llamaba este...? El imperio británico, ¿no? Empiezo a conquistar Francia, empiezo a conquistar España y luego de repente, ¡pam! Salta el juego y dice, mira, ya se ha terminado la partida. Y te quedas con toda la sensación de poder haber hecho bastante más, ¿no? Entonces, me gusta cambiar esa regla. Nunca he llegado al final. Así que, sin más preámbulos y sin tener que explicar absolutamente nada más, hemos explicado lo del tema de las épocas y el mapa. Cómo elegir un personaje total y completamente random. Así que, chicos, sin más preámbulos, vamos a empezar la partida en... En... ¡Pomo! Chicos, y aquí es donde lo vamos a dejar y el próximo día vamos a empezar un nuevo tutorial. Espero que estos tutoriales, al ser breves, os gusten y, por favor, me tenéis que decir qué es lo que esperáis de estos tutoriales y qué es lo que queréis ver. Tengo pensado explicar absolutamente todo. Desde la parte de arriba de los marcos de la ventana, el marco izquierdo... En el próximo tutorial vamos a ver un poquito lo que vienen siendo los alrededores y para qué sirven los botones. Y luego, poco a poco, iremos profundizando en cada uno de ellos y empezaremos una partida para ver distintas mecánicas y enseñar cómo llevarlo todo de la mejor manera posible. Chicos, hasta luego y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!